Así que nos toca preparar un delicioso postre y este postre lo vamos a llamar pastel de galletas con crema pastelera bañado en chocomaní. Paso número 1 hacemos nuestra crema pastelera, necesitaremos medio litro de leche y 30 gramos de azúcar, la dejamos hervir, mientras tanto en un bol aparte, 5 yemas de huevo, 30 gramos de azúcar, empezamos a batir hasta desaparecer todos los cristales de azúcar que tenemos. Después de eso agregamos 30 gramos de maicena, batimos bien de esta manera, para luego agregarle un chorrito de vainilla y es momento de incorporar nuestra leche que hemos dejado hirviendo en un momento. Ahora regresamos nuevamente a la olla con un batedor y a fuego lento vamos moviendo hasta obtener una crema. Pues ahora en un recipiente cuadrado vamos de esta manera, vamos armando capa por capa hasta llegar a tope. Capa de galleta y capa de crema pastelera, así de fácil y sencillo. Una vez que hayas terminado, pues pasamos a hacer nuestro chocomaní. En este caso estoy usando chocolate con maní. La disolvemos a baño maría y ya obtenemos nuestro chocolate derretido. Ahora la vertemos sobre nuestro poste, con ayuda de una espátula, esparcimos por todo el alrededor. Hemos terminado hasta acá. Ahora que ya sabes la receta, vamos, inténtalo en casa y engríe a familia. Coméntanos cómo te quedó y muchas gracias por vernos y nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Bye bye.